La vida es un reto al destino, a veces nadie sabe lo de nadie Solamente tú, dulce voz de los Andes Cladis, Cladis, Santaña Mi sufrimiento nadie lo sabe, nadie sabe lo de nadie El gran dolor que llevo en mi alma, solo yo oculto todo mi dolor Mi sufrimiento nadie lo sabe, nadie sabe lo de nadie El gran dolor que llevo en mi alma, solo yo oculto todo mi dolor Sigue, sigue, sigue Todos me hablan, todos me dicen que mi vida es muy feliz No es así como piensa la gente, solo yo finco como un payaso Todos me hablan, todos me dicen que mi vida es muy feliz No es así como piensa la gente, solo yo finco como un payaso Mi sufrimiento nadie lo sabe, nadie sabe lo de nadie El gran dolor que llevo en mi alma, solo yo oculto todo mi dolor Mi sufrimiento nadie lo sabe, nadie sabe lo de nadie El gran dolor que llevo en mi alma, solo yo oculto todo mi dolor Todos me hablan, todos me dicen que mi vida es muy feliz No es así como piensa la gente, solo yo finco como un payaso Todos me hablan, todos me dicen que mi vida es muy feliz No es así como piensa la gente, solo yo finco como un payaso Si yo les cuento mis problemas, amigos míos no se burlen Solo yo quiero desahogarme, tal vez así me pueda sentir bien Si yo les cuento mis problemas, amigos míos no se burlen Solo yo quiero desahogarme, tal vez así me pueda sentir bien Para mis dos amores, Talía y Rocío Guamán Saldaña Es el sentimiento de una madre que canta con la mano del corazón Para ti Richard y Marisol Monterroso Vargas y Paco Junior Guamán Perales Alegre y sonriente por fuera, pero con el corazón destrozado